¿Qué es el nudo de la creación? Los nudos, parte de las relaciones que tenemos con cada una de las personas, largas, cortas, unas un poco más fuertes que otras, pero siempre cada uno de ellos va a representar qué tipo de relaciones tuve en mi vida. ¿Qué es el nudo de la creación? ¿Qué es el nudo de la creación que tengo con ellos? Sin juicio, sin etiquetas, simplemente demostrar un sentir, quién soy y cómo me describo. Eso representa esta pieza. Esto ha sido maravilloso, un proceso, todos procesos personales, procesos de vida, aprender a soltar y entender que todo en la vida debe fluir tal y como es y como se presenta. Las burgas, inspirada en la mujer de Afganistán, las mujeres que por más que han estado tapadas y privadas de una libertad, siempre tienen una luz interna que las ilumina, no solo ellas, sino todas las mujeres. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso recorrido, un proceso de creación. Gracias a Hayalia Campus, a mi curadora y a todos ustedes por haber estado aquí y acompañarme en este maravilloso recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!